que te caigan cascos encima está bien, hay más juegos todo un juego, tres por cada un juego ayer te hizo una mansión en el rojo que te caigan más hay, hay, otro más que te caigan más te dijo más creo bueno, le voy a poner a ver qué pasa ahorita vamos a darle a tres ay, un casco más ay, se me fue ay, no ay, no me lo pasó bien si pues ¡Suscríbete! 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 ¿Y no vas para la ruleta? ¿Tal vez te salen las mansiones? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escúchale! ¡Se ve! ¡Más! 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 ¡Dale! ¡Más! Que te caigan los otros Ay, las mansiones casi Pues te sale en pura mansión Ahí va a caer Tienes que agarrar uno Uno que esté más grande No le vayas a puchar al chiquito Más, 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 más El otro, el otro Ay, se cayó el pequeño Ay, se cayó el pequeño Ay, se cayó masión No No Ya no me quiso dar Ay, se cayó el pequeño Bueno, ya está aquí el nuevo me voy a mover por acá porque ya no quiso dar mi madre voy a los guarderos no 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 ¡Vamos a ver! mmm Gracias. ¡Ay no! 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 ¡Ay no!